Tú no lo sabes pero yo te lo diré Dejaba todo por quedarme a tus pies Y sin embargo tú jurabas que de mí te enamorabas Y te juro que esa farsa me cansé No soy capaz de comprender lo que dejé Y nuestra historia ha quedado en el ayer Que no puedo contenerme estas ganas de no ver Si la amargura ha cegado ya mi fe Ya no me creas cuando te digo que no puedo estar sin ti Y si me viste solotando solo estaba lamentando Los momentos que perdí yo junto a ti Cuando me veas olvidas todo lo que yo te prometí Ignoras todas mis palabras, mis caricias y mis cartas Así que sepas que yo nunca te mentí Son de calavera Con la cufia Ya no me creas Cuando te digo que no puedo estar sin ti Y si me viste solotando solo estaba lamentando Los momentos que perdí yo junto a ti Cuando me veas olvidas todo lo que yo te prometí Ignoras todas mis palabras, mis caricias y mis cartas Así que sepas que yo nunca te mentí Ya no me creas Cuando te digo que no puedo estar sin ti Y si me viste solotando solo estaba lamentando Todos los momentos que perdí yo junto a ti Cuando me veas olvidas todo lo que yo te prometí Ignoras todas mis palabras, mis caricias y mis cartas Así que sepas que yo nunca te mentí Ni siquiera me creas Ni siquiera me creas Ni siquiera con mi Ni siquiera con violación Ni siquiera con moldري Ni no me saco Ni siquiera con預 syn